Hola chicos, a un nuevo video de Giori Nochebit La verdad es que me dio un talto al abrir el juego Yo que caché que el tiro que era De Nitron Games Y fue como, ¿What? Otra más Silly ¿Qué dice? I'm in Midland Lo bueno es que tiene carne Por aquí Silly es un perro Silly, creo que Ya entiendo el tipo de jueguito Que somos, Silly Silly lo hago hasta aquí, llega hasta la No, llega hasta la esquina ¿Cómo lo hago? ¿O puedo? ¡Sí, sí puedo! ¿Cree que no podía hacer eso? Ahora sí, pues Silly No tengo que tocarte la colita, ¿cierto? Te haces más largo, Silly, ¿no? Intercat No, no es diferente a la idea que tenía yo de este juego Creí que iba a ser de esquina a esquina No sé, aún así Me lo imaginaba Pero veo que no Es bastante nanais ¿Hay algo por aquí antes de irme para la casa? Sí ¡Upp! Bajamos al tiro ¡Uy! Pero sí hice touch Hice touch No voy a decir que tengo que pensar De nuevo Ah, no Yo sé, pero ¿por qué se hizo touch? No lo hice bien, entonces ¡Hola! ¡Hola, chiquita, Silly! Silly ticat Silly ticat ¿Qué? Un perro de carne Un perro salchicha Lo bueno es que puedo retroceder Ya, y sí que no toqué Es como que no podía decirme que toqué Silly Pero Sashisha ¿Ese es un save? Y es Es como un save Vamos Prefiero que tu colita se quede aquí Y dobleme que vaya Arrosilladita Arrosilladito No, me arriesgaré porque mi cola es media larga Entonces ¿Qué? 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 No, mi cola Pues viene de la cola Polachita Pero lo bueno es que me sale publicidad Y la de cera Y guaguama No, no, no Voy a hacer mamá todavía Fal Pero no era un save Lo que había agarrado allá Creí que iba O tengo que caer de alguna forma extraña Para que Para que me haga save No sé Quizás sí Quizás no A ver Tengo que Ocupar gemita No No Dola 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 Siling 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 No me arriesgaré a dejar mi colita Lejos 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 Y prefiero dejar mi colita Y pagar Prefiero eso que Mantarme una Mándame una barrama Mándame una barrama Acá Si toco mi propia cola Igual pierdo Tengo una barrama Tengo esa duda misteriosa Tengo esa duda misteriosa Que es que me metió en la cuestión correcta Pero no Podría Podría No Que tan largo Soy Así Tan largo Tan largo Como para Igual Podría Retroceder Quiero cachar ¿En qué me equivoqué? O sea ¡Ay! Cosa se mete al hacer No es que yo Pero ¡Ay! Si sabía Por eso está segura Que no había nada ¿Por qué? ¡Puto sidi! ¡Puto sidi! ¡No! ¡Mi colita! ¡Mi colita! ¡Mi colita! ¡Ama cola! ¡Ama cola! ¡Oh! ¡Casi! ¡Mi colita! No me voy a arriesgar Se me fue la luz Del celular Se me está acabando la batería Pero por qué no se me puede acabar la batería Estamos jugando este juego kawaii Vamos a moquear No, necesito una cola Tan larga No puedo Entendí, cuál era la trampa de esto Entendí ¿Y ahora sí? ¿Cómo lo hago? ¿Rechocedo? Oh Dios, perdí Ya Espero aquí No, pero No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo ahí Creo que es momento de dejar el juego a ustedes Por supuesto, sí Yo sé que a ustedes les gusta el título del juego Y que sigan avanzando ustedes Porque yo voy a perder infinitamente esta contra la maldita respuesta Descárgalo para Android y para iOS Por supuesto, por supuesto, por supuesto Que espero que les guste Y también te recomiendo las otras secciones de mi canal Que son recomendaciones de distintas apps También como los juegos Como los videoblogs y etc Los bits saludables, por supuesto Y nos vemos Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Gracias por ver el video.